Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Can y Demet. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. En el mundo del entretenimiento turco, donde los romances de celebridades a menudo cautivan la imaginación del público, la actriz Demet Özdemir recientemente desató una oleada de especulaciones con sus crípticos comentarios sobre, el hombre con el que me casaré. Con los fanáticos y los medios de comunicación llenos de curiosidad, los comentarios de Özdemir, hechos en referencia a su ex coprotagonista Can Yaman, han despertado intriga y entusiasmo entre los seguidores ansiosos por desentrañar el misterio detrás de su relación. Reconocida por su entrañable encanto y sus versátiles actuaciones en la pantalla, Demet Özdemir ha capturado los corazones del público con su cautivadora presencia. Como la mitad de la querida pareja en pantalla junto a Can Yaman en la exitosa serie, Erkensikus, la química de Özdemir con Yaman trascendió los límites de la pantalla de televisión, generando rumores y especulaciones sobre un posible romance en la vida real entre las dos estrellas. En una entrevista reciente, Özdemir sorprendió cuando hizo una referencia divertida pero enigmática al «hombre con el que me casaré», dejando a los fanáticos y a los medios de comunicación llenos de especulaciones sobre la identidad de su futura pareja. Si bien Özdemir no llegó a nombrar explícitamente a Yaman, sus comentarios provocaron conjeturas generalizadas entre los fanáticos que interpretaron sus palabras como un guiño sutil a su ex coprotagonista. La mención de Can Yaman en relación con la críptica declaración de Özdemir reavivó rumores de larga data sobre una posible relación romántica entre los dos actores. A pesar de su insistencia en mantener una relación platónica en público, los fanáticos se han mantenido atentos al escrutinio de sus interacciones, buscando pistas e indicios que puedan indicar una conexión más profunda entre ellos. Mientras los fanáticos esperan ansiosamente nuevos desarrollos en la relación de Özdemir y Yaman, la especulación en torno a su estado romántico continúa alimentando el entusiasmo y la anticipación entre los seguidores. Queda por ver si su relación sigue siendo estrictamente profesional o se convierte en algo más, pero una cosa es segura, la química entre Demetos de Mir y Can Yaman continúa cautivando al público, tanto dentro como fuera de la pantalla. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.